Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo ocurrido en la llamada, eufemísticamente, zona de sacrificio de Quintero y Puchuncabí, la zona industrial de la quinta región es simplemente vergonzoso. Es esa zona donde más de una decena de industrias han literalmente matado el medio ambiente y con ello a sus habitantes. No es el primer incidente ambiental en la zona y lamentablemente, escuche bien, no será el último. Más de un centenar de niños resultaron intoxicados durante las últimas semanas. La primera emergencia ambiental se registró el martes y no fue hasta el viernes de esta semana que recién la autoridad pudo determinar que la empresa responsable de la emanación tóxica contaminante era la empresa ENAP. Sí, la empresa estatal. Así lo informó el intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez. Sin pudor, el Estado denuncia a su propia empresa de no cumplir con las normas. ¿Qué hará? ¿La demandará? ¿La cerrará definitivamente? ¿Caducará su permiso de operaciones en la zona? ¿Cuál es el real compromiso del Estado con el medio ambiente y con la salud de sus habitantes? Si de verdad fuera su centro de atención por iniciativa propia, el Estado, y hace muchos años, por mutuo propio, hubiese mejorado sus estándares de producción y de baja emisión para transformar su proceso en el más limpio del país. Pero pareciera no ser su prioridad. Extrañamente, no puso su atención en los privados, ni tampoco en las empresas que más le rentan al Estado en la zona. Tampoco para el Estado, ni para los últimos gobiernos, ha sido un interés ni el bienestar de la calidad de vida de los habitantes de esa zona. Quintero, Ventana, Pochuncabí, Loncura y otros sectores. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en ese lugar no hay un hospital siquiera de mediana complejidad? ¿Tampoco hay especialidades médicas en el servicio público, en Quintero y Pochuncabí? ¿Al ser un lugar donde la contaminación literalmente se come a sus habitantes, no hay oncólogos en el servicio público, por ejemplo? ¿Para ir al hospital sus habitantes deben viajar casi una hora para llegar al hospital más cercano que está en Viña del Mar? La conectividad con Viña del Mar y Valparaíso es simplemente penosa. Una carretera con una sola vía, una sola pista por sentido, un accidente o en verano un trayecto que en un tiempo normal dura aproximadamente una hora o puede doblarse o triplicarse en tiempo. Por años, los habitantes de esa zona se les prometió que a través de la licitación del Transvalparaíso se iba a subsidiar el transporte público desde y hacia Valparaíso, tal cual se hace, por ejemplo, en Santiago con el Transantiago. Pero nunca ocurrió. A diario, más de 1.500 pesos deben desembolsar para ir y volver para estudiar o trabajar para quienes aún intentan vivir o hacer patria en esta zona del país. Es triste recorrer sus calles y escuchar a sus habitantes y hablar de barrios como el barrio de las viudas, por ejemplo, de aquellos lugares donde efectivamente viven las esposas de aquellos que trabajaron en aquellas expresas que extrañamente sus maridos murieron jóvenes y de raras patologías. Claro que se necesitan industrias, se necesita energía, se necesita combustible, todos los países lo necesitan para crecer y se necesita del medio ambiente, pero ambos deben convivir sustentablemente y de manera armónica y hay países que lo han logrado. Todo pasa por la norma. Si no se exige un mínimo o un máximo al privado y al Estado, nadie lo cumplirá. En Chile, si bien la norma es buena para la realidad de Latinoamérica, es pobre para la realidad de países como los Estados Unidos o los países europeos. Lo claro que para Chile y el Chile de hoy es urgente cambiarla, hacerla más exigente. Y eso solo se hace a través de leyes, a través de decretos, de política, de voluntad política, de evitar lobby de las grandes empresas. En definitiva, de poner a la gente y a su entorno primero. ¿Qué hubiese pasado si esta nube tóxica hubiese cubierto comunas como la de Lobarnechea, la de Esa, las Condes o Providencia? Quizá no solo se suspenderían las faenas de las empresas, sino que se cerrarían empresas, se encarcelarían a sus responsables. Pero esto solamente ocurrió en la Bahía de Quintero. Para que nunca más en Chile tengamos otra zona de sacrificio. Hasta pronto.